Good morning everybody, y ay, greetings, vamos a saludar a Keisha, good morning, Valentina, good morning, Cielo Lozada, good morning, Luana Venancio, hello, Dales Camarín, Daniel Good morning, Jiménez, hello, Jimena, Jimena, Jimena Calla, Tiago Juárez, hello, y María José Besada, good morning, somos nine students, nueve alumnos, vamos a esperar los cinco minutos que siempre se espera para empezar, ¿ok? Estamos con sueño, cansaditos, muy temprano, very early, nos han levantado, ¿no? Niños, les recuerdo que por favor, en este último trimestre, si ustedes se conectan con sus otros compañeritos, de repente les voy a enviar un mensajito al grupo de los papitos, no tienen que faltar a sus clases Zoom, ¿ya? Es muy importante su participación en la clase Zoom, este trimestre, ¿ok? Recuerden que ese trimestre ya es el último. Buenas tardes, mi. Good morning, Juan Rodrigo, good morning, Jimena, Jimena Yavarrena. Hello, mis. Hello, hello, también se está conectando. Hualpa. Hello. Hello. Hello, Juan Rodrigo, buenos días, ¿no? Buenas tardes, porque ya en Holanda ya es... Luciana. Luciana Saavedra se está conectando también. Muy bien. Ya, les estaba diciendo que es muy importante que se conecten a las clases Zoom este último trimestre, ¿ok? Si tienen alguna dificultad para entrar a la clase, no hayan tenido luz, han tenido problemas con su internet o algo parecido, entonces me mandan un mensajito, por favor, ¿ya? Porque ahora sí tenemos que presentar todo, 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 ok. ¿Listo? Para que tengan una nota excelente, tienen que participar en la clase Zoom, ¿ya? Porque recuerden que nosotros tenemos solamente cada dos semanas una clase nada más, ¿sí? Una semana sí, una semana no. Una semana sí, una semana no nos vemos, ¿ok? Al mes solamente nos vemos dos veces. ¿Sí, chicos? ¿Sí, chicos? Entonces tienen que entrar a la clase Zoom, es muy importante, ¿ya? Si faltan por salud, me avisan. Tienen mi teléfono, me mandan un mensajito. Good morning, Matías. Good morning, Matías. Hello. Hello, Miss. Hello, Matías. María José, ¿cómo estás haciendo tus... Esas cositas que te estás poniendo en la cara, ¿cómo lo haces? En la cámara, yo no. Good morning, Miss. Good morning, en la cámara. Ah, y ahí dice seleccionar fondo virtual. Hola, Miss Lenny, soy Alberto. Hello, Alberto. Hola. No te preocupes, Alberto, no te preocupes. Yo no me molesto cuando me confunden con la Miss Lenny. Les recuerdo que todos los días ven a la Miss Lenny y a mí me ven solo un día, obvio que me confundan con el nombre. ¿Cierto? Así que no, no, no. No me molesto ni nada normal. Good morning, Camilito. Hello. ¿Quién más está conectando por ahí? Saavedra. Good morning, Saavedra. Good morning, Miss. Good morning. ¿Quién más está por ahí? A ver. Qué lindo. Hoy día están entrando todos a la clase. Qué bien. Daphne, good morning. ¿Quién más está por ahí? Ya. A ver. Vamos a esperar un ratito más porque tengo que poner sala de espera. ¿Ya, chicos? Los primeros minutos no voy a colocar sala de espera para que puedan ingresar rápido. ¿Ya? Pero después de la hora que esperamos los profesores, voy a poner sala de espera. ¿Ya? Por todo esto que está pasando, no sé si habrán visto, bueno, ustedes no creo, pero sus papitos habrán visto en las noticias, que hay personas inescrupulosas que se están, que están ingresando a las clases, ¿ya? Y están interrumpiendo. ¿Ok? Personas malas que a veces quieren ingresar, sí, no sé cómo, pero ingresan. Y molestan, botan a los niños, fastidian a la profesora. Entonces, para evitar eso, voy a poner sala de espera. ¿Ya? Al poner sala de espera, se van a demorar un poquito en ingresar los que ingresan tarde. Van a tener que esperar. ¿Ya? Entonces, ya faltan tres minutitos. Vamos a esperar esos tres minutitos más. Así que el día de hoy vamos a... Keisha, ¿ve su cámara de María José? No, Miss. Ah, no, ¿ves? Así como María José hace su fondo, así puedes hacer con... ingresando aquí en tu camarita, hay una flechita, y así puedes decorar tu cámara. Pero después lo hacemos, ¿ya? No vaya a ser que hagas algo y te salgas de la clase. Después lo hacemos, ¿ya? ¿No ves ahí? A veces nos quedamos un ratito. Sí, Jessica, mira, yo también puedo hacer eso en cuando sigo. Sí, pues, estás con tus lentes ahí, con tus lentes todo, todo tuya, no. A ver, vamos a seguir esperando. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? Matías. Bien, Miss. ¿Estás bien? Qué bueno. Sí. Qué bueno. ¿Todos están bien de salud? ¿Todos? Sí, Miss. Sí. Sí. Ah, qué bien. Excelente. Excelente, excelente. Les cuento que yo estuve malita. Estuve enferma. Sí, estuve enfermita del virus. Sí, me agarró el virus. Pero afortunadamente fui temprano, no, a tiempo, a tiempo. Me mandaron la medicina y rapidito. Me sané rapidito. Cuando uno siente un síntoma extraño a su cuerpito, algo extraño, hay que ir de frente al doctor. Ya el doctor sabe qué nos va a dar, cómo nos va a cuidar, qué medicina nos va a sanar y seguir lo que nos dice. Si nos dicen, no tomen gaseosa, no tenemos que tomar gaseosa. Si el doctor nos dice, nada de dulces, nada de candies, nada de candies, nada de candies. Nada de papitas light, chisito. Nos olvidamos. Nada de chocolate. Nada de chocolate. Chocolate. Sí, así me dijo el doctor. Señora, nada de gaseosa, nada de soda. Nada de chocolate. Nada de chupete, helados, nada. Ya pues hay que hacer caso. Sí, ¿ya está bien? Sí, no. Dime, Johan. Sí, ¿ya está bien? Ah, sí, mi amor. Ya estuve mal hace... Hace un mes. No se dieron cuenta. No se dieron cuenta. Good morning, Jessica. Good morning, Pérez. Brisei, hello. Ya, ahora sí vamos a empezar, ¿ok? Voy a poner la sala de espera, ¿ya? A ver un ratito para colocar la sala de espera. Ya, listo. Ya está habilitada la sala de espera. Así que los alumnos que desean, bueno, que van a ingresar ahora, van a tener que esperar. Ya, hello, everybody. Let's start with the class today. Always having a good position, good decisions, ¿ok? Siempre teniendo buenos deseos, good wishes, ¿ok? Y siempre orando y teniendo a una persona especial para pedir que nos ayude y afrontar las cosas que se nos vienen, ¿sí? No sé si todos tendrán la misma religión. Hay algunos que son católicos, otros que son testigos de Jehová, otros que tienen otras religiones, ¿no? Son cristianos. Entonces, se les respeta. Pero siempre tenemos que orar, ¿sí? Siempre tenemos que pedir al Señor que todo nos vaya bien y que no nos enfermemos. Y si nos enfermamos con el virus, que se nos vaya rapidito, ¿sí? Entonces, siempre hay que tener presente a Dios en nuestro corazón o a Jesús o a María. Sí, niños, siempre, siempre, ¿ok? Y a cuidarse, a cuidarse bastante. Recuerden que tenemos que lavarnos siempre las manos a cada instante, ¿ok? Lavarnos las manos o usar el alcohol, el alcohol en gel o el alcohol normal que mamita lo prepara, ¿no? Ahí está, muy bien. Y si por A o B vamos a salir a la calle, ¿no? Usar nuestros tapabocas, no estar sacándonos el tapabocas. Sí, entonces tenemos que cuidarnos bastante, ¿ya? Miren, yo les cuento. No sé si ustedes habrán pasado, algunos de sus familiares, pero la enfermedad, por más leve que les toque, es dolorosa. A mí me, hasta ahora, miren, hasta ahora, a pesar que ya me pasó muy bien, Fabián, excelente, a pesar que ya me pasó, me ha quedado la secuela, ¿no? Tengo unos dolores fuertes de espalda. Y los dolores son, pues, como que te hubieras golpeado. A veces ustedes, cuando, no sé si se habrán golpeado alguna vez, no les ha dolido la manito, el bracito, la rodilla o la piernita. Cuando se han golpeado no les duele fuerte. Así duelen los pulmones. Bueno, no los pulmones, la espalda. Porque el neumólogo dice que los pulmones no duelen. Lo que duele son los huesitos, la parte de la espalda. Entonces, hay que cuidarse. Y si nos contagiamos, pues, tener mucha paciencia, estar tranquilos, no desesperarse. Porque cuando nos desesperamos es peor. Cuando lloramos es peor. ¿Sí? Hay que estar tranquilos, relax. ¿Ok? Y no pensar, ay, ya me agarró el virus. Y hay veces pensamos lo peor, ¿no? No, hay que estar tranquilos, relajados. Pensar que ya va a pasar. Orar bastante. Rezar. ¿Ok? Y ya va a pasar. Ya ven, miren, a mí Jessica está aquí. Le agarró el virus, pero ya está acá. Ha tomado la medicina. Ha seguido todo lo que ha dicho el doctor. Ha ido a tiempo. Y ya estamos aquí. Si yo no le hubiera hecho caso al doctor, uy, ya no estuviera aquí. Así que a obedecer y a cuidarse mucho. ¿Ok? Si la mamita dice, no agarres porque no he desinfectado, no lo toco. Hasta que lo desinfecte cuando viene del mercado. ¿Sí? Hay que lavar todo. Hay que lavar el plátano. Hay que lavar la mandarina. Hay que limpiar la gaseosa. Perdón, a veces nos traen gaseosita. No, hay que limpiar la botella. Hay que limpiar. La mamita nos trae una papita. Hay que limpiar o echar el alcohol. Ya, hay que cuidarse. Todavía esto no pasa. Ya, hay que cuidarse bastante. Así que les estar, vamos a empezar. Muy bien, este. Juan Rodrigo, muy bien. Tienes tus pañitos húmedos, excelente. Dice, ¿en qué día va a pasar el coronavírus? Ajá. ¿Quién está hablando? Por ahí, no, no. ¿En qué día va a pasar el coronavírus? Ay, no se sabe, este, pesada. No se sabe cuándo va a pasar. Pasará cuando todos, cuando todos nos cuidemos, ¿no? No sepamos cuidarnos. Ahí de repente va a pasar. Porque hay muchas personas que no hacen caso. Les dicen que no hagan reuniones en sus casas. Y hacen reuniones en sus casas. Les dicen que no vayan a la playa. Y muchas personas van a la playa. Les dicen que no se junten. Y se juntan. Entonces las personas no hacen caso, pues. A ver, yo les pregunto. Si ustedes no se quieren contagiar, ¿qué tenemos que hacer? Quedarnos en casa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Estar en casa. Lavarnos las manos, mi. Claro, lavarnos las manos. Cuando salimos. Ajá, usar nuestro, nuestro más. Nuestra mascarilla, nuestro protector facial. ¿Sí? Y no estar con muchas personas a nuestro alrededor. Las mamitas deben de saber. Cuando van al mercado, el mercado está así. Las personas no se cuidan. ¿Sí? Entonces ya, vamos a empezar. ¿Les había dado en la plataforma Cubicol? Habíamos aprendido esto que les voy a mostrar. ¿Ok? Voy a dejar de grabar porque hay veces cuando salen esas cositas, bloquean el video. Así que le voy a poner en pause. ¿Ya? El video. Continuar con la grabación. ¿Qué vieron ahí? Voy a preguntar. ¿Ok? En el primer capítulo. The first capture. ¿Ok? ¿Qué vieron? A ver. ¿Qué comida? ¿Qué comida se escuchó media extraña por ahí? ¿Qué alimento? A ver, ¿alguien me puede decir? ¿Se observaron bien el video? ¿Hubo un alimento extraño? Con un nombre raro. A ver, Fabián. Yo. Yo. Queso, mis. Queso. Ya, el queso. Yo, Brisei. A ver, ¿quién por ahí? Brisei, Brisei. Brisei, dime. Tell me. Ah, ¿quién? ¿Quién? Donas. Ya, las dos. Queso. Ya. El queso chico. La té. El chocolate. El chocolate. Y el... ¿Qué más? Choco. Y donas. Pero ya no tienen. Ok, Brisei. Thank you very much. Pero escuchamos una comida extraña en el primer capítulo. A ver, ¿alguien recuerda por ahí? A ver, Chávez. El long sushi. El segundo. Ok. Solo que faltaba partir. Ajá. Era uno que es el sushi. Pero aparte del sushi había otra cosa extraña. ¿Qué más? Un plato raro. A ver, Juan Rodrigo, ¿tú sabes? Juan Rodrigo. ¿Cuál es mis? Sí. ¿Sabes cuál es esa comida, ese alimento raro? ¿Pizza? No, no es la pizza. Todos conocemos la pizza. Hello. Caguana. Caguana. Hello, Cristel. ¿Cruzzi, miss? ¿Cuál? ¿Cruzzi? Hello, miss Jessica. Hello, Cristel. No, no es el sushi porque ya nos dijeron sushi. Se llama kimchi. El kimchi. El kimchi es un alimento coreano preparado con col. ¿Ustedes conocen la col? La col se parece a la lechuga. Yes, miss. Ah, ok. Excelente. Y con ese vegetal, con esa verdura, ok, se prepara el kimchi. Es como un curtido que lo prepara. Ok. ¿Saben lo que es un curtido, no? ¿O no? Ya, a ver, les explico con el rabanito. ¿Conocen el rabanito? Sí. Tampoco. ¿Conocen el cucumber, el pepino? Yes, miss. Ya. Excelente. Miren, ah, el pepino lo cortan, lo pican, el pepino lo pican, lo pican, y lo ponen en un frasquito y le echan miel y le echan un poquito de agüita y eso lo dejan macerar, o sea, lo dejan guardado por dos días en el frigider y cuando sale, sale así dulcecito. Más que nada, se prepara más con el rabanito y bueno, ahora con la col, que yo también me he quedado sobre el peso del kimchi. Hay otras personas que lo preparan de diferentes formas. Yo lo he visto que lo han preparado así. En un frasco lo llenan y le ponen miel y un poquito de agua, lo tapan, lo guardan y eso lo, se curte. A eso se le llama intuitivo. Ya lo vamos a aprender en inglés porque les voy a mostrar después. ¿Ya? Entonces, miren, en toda esta parte del video, what happened with a girl? ¿Qué pasa con una chica? What happened? Le duele la variga. Ah, le duele el estómago, ¿no? Tiene estómago, tiene dolor de estómago. ¿Y por qué tiene ese estómago? ¿Es el dolor de estómago? ¿Yohan? Porque comió chuchis, queso y zanahoria. Ya, ok, Saavedra. Excelente. ¿Qué más, Johan? ¿Puedes opinar? No hay problema si es igual que tu compañera, no problema. No puedo. No puedo. Ya. Ok. Lo que pasó fue que todos los alimentos que le ofrecían al ave, ¿no? Se lo comía la niña, ¿no? Se comía el cheese, se comió el sushi, se comió el ham, la jamonada. Todo se lo comió y después le dio un estómago. Ok. Ok. Y what happened with a boy and a girl? ¿Qué pasó con la niña y el niño que estaban caminando por ahí en el bosque? Encontraron una dona, yo, Miss Keisha. A ver, Keisha. Encontraron una dona. Ok, ok. Encontraron bien dulces. Excelente. Chocolate. Ajá. Y esa escena, esa escena, esa partecita, me hace recordar a un cuenco. Miñezita. ¿Cómo se llama ese cuenco? Caster y Grete. Caster y Grete, Miss. Ah, excelente. Soy yo, Kadija. Ok, Kadija y también lo dijo por ahí sus otros compañeritos. Excelente, ¿no? Ese cuentito nos hizo recordar. Pero en esta vez, ok, les ayudó un ave, ¿no? Un ave porque esa bruja, esa witch, brujas en inglés se dice witch. Esa bruja witch quería, 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 quería atrapar, quería secuestrar a ese niño boy, a esa niña girl, ¿no? Invitándoles, ¿qué? ¿Qué les invitó para que entraran a su casa esa bruja witch? Tornos de chocolate. Un pastel de chocolate. Tornos de chocolate. De un chocolate. Y a chocolate. Yo lo dije a probar el chocolate. Ok, guayguas. Alberto, excelente. Ok, una torta de chocolate, ¿no? Miren cómo a veces nos engañan, ¿no? A veces ustedes también tienen que tener mucho cuidado. Cuando una persona extraña se les acerca y les invita a algo, no tienen que ir porque no lo conocen. Ok, no tienen que aceptar nada de personas extrañas porque mira lo que puede pasar. Ellos recibieron esa torta de chocolate porque estaban con, tenían hambre, hambrientos estaban. Y como les ofrecieron dulces, uy, ellos corrieron y entraron felices, pero tuvieron la suerte de que un ave los ayudó. Hay veces no podemos tener esa suerte, ¿no? Y nos quedamos atrapados. Pasan muchas cosas. Por eso nada de recibir cosas a personas extrañas, a personas que no conocemos. ¿Ok? Listo, niños. Y todo esto, lo que hemos observado, se trata del tema que vamos a ver hoy. Y que les voy a compartir ahora sí en mi pantalla normal. Porque eso sí lo vamos a poder visualizar. Que son los questions, las preguntas. ¿Do you like? La pregunta que hemos visto en todo el video es, ¿Do you like? Y lo voy a agrandar para que lo puedan visualizar mejor. Ya está. ¿Do you like me? ¿Te gusta la carne? Y si nos gusta algo, vamos a responder con yes, I do. Y si no nos gusta algo, vamos a responder con el no, I don't. ¿Ok? Si yo le pregunto a Keisha, y a todos les voy a preguntar, ¿ah? A todos. Keisha, ¿Do you like me? ¿Te gusta la carne? ¿Te gusta la carne? ¿Me puede responder? Yes, I don't. Yes, I do. ¿Ok? Yes, I do. Y si no me gusta, no, I don't. Y le pregunto a Lozada. ¿Do you like me? Yes, I do, me. Yes, I do. Le gusta la carne. Acá la pregunta me dice, ¿Do you like me? ¿Te gusta la carne? Entonces yo respondo, yes, I do, que sí me gusta. O también puedo decir, no, I don't, porque no me gusta. ¿Ok? A ver, le voy a preguntar acá a Keisha. ¿Do you like me? Yes, I do. Yes, I do. Ok, voy a volver a preguntar por aquí, a Juan Rodrigo. ¿Do you like me? No. No, no, I don't. Excelente. Solo me gusta el milk, el milk, la leche. Yes, I do. Ah, ¿Do you like me? Yes. Yes, I do. Ok. Al revés, al revés. Valentina, ¿Do you like me? Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Ok. Alberto, ¿Do you like me? Yes, I do. Yes, I do. Ok. Marín, ¿Do you like milk? Yes, I do. Yes, I do. Excelente. A ver, vamos a seguir con los questions. Y está Juárez por aquí, Tiago Juárez. Do you like me? Juárez, ¿Cuál es, Tiago? Juárez, Tiago. Do you like me? Yes, I do. No, I don't. Yes, I do. O no, I don't. No, I don't. ¿Te gusta? Yes, I do. O no te gusta? No, I don't. Sí, me. Juárez, Tiago. ¿Me escuchaste, hijo? Sí. Ya. Te estoy preguntando, ¿Do you like meat? ¿Te gusta la carne? Yes, I do. O no, I don't. Creo que tiene problemitas con su cámara, Juan Rodrigo. Perdón, este Tiago. Vamos, Johan. Johan, ¿Do you like meat? No, no. Yes, I do. Ok, excelente. Matías, ¿Do you like milk? No, 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 no. Yes, I do. Yes, I do. Excelente, Saavedra, ¿Do you like milk? Yes, I do. Ok, Venancio, ¿Do you like meat? Yes, I do. Yes, I do. Ok, Camilo, ¿Do you like meat? Yes, I do. Ok, yes, I do. Pérez, ¿Do you like meat? Yes, I do. Yes, I do. Excelente. Sierra, Dafne, has apagado tu cámara, hija. No te veo. ¿Do you like meat? ¿Do you like meat? Yes, I do. Yes, I do. Quintana, no rayes la pantalla. Why was Juan Rodrigo? Allá me respondiste tú, ¿No? Yes, me. Sí, ya le pregunté. Cristel, ¿Do you like meat? Yes, I do. Me chanqué. Cristel, ¿Qué pasó? What happened? Ok, yes, I do. Yes, I do. A ver, aquí más. Jimena y Abarrena. ¿Do you like milk? Yes, I do. Yes, I do. Pesada, ¿Do you like meat? Yes, I do. Yes, I do. Alberto, ¿Do you like milk? Yes. Yes, I do. Ya te escuché, Alberto. Valentina, ya te pregunté a ti, ¿No? Todavía. Sí, ya me preguntaste. Sí, ya le pregunté. A ver, ¿A quién más? A ver, ¿A quién? A Quintana. Quintana, ¿Do you like milk? Me. ¿Do you like milk? Yes, I do. ¿O no, I don't? ¿Te gusta la leche? Sí, no, no, no te escucho. Me gusta la leche. A ver, a ver, creo que está apagado mi audio. No me gusta. A ver, está prendido mi audio, Rodrigo. ¿Do you like milk? ¿Yes, I do o no, I don't? No, I do. Yes, I do. ¿Ok, Juan Rodrigo? Perdón, Rodrigo Quintana. Yes, I do. ¿Ok? Listo. Ya, ya les pregunté a todos, me parece. ¿Hay alguien que no le he preguntado? A ver si me ayudan, por favor. A todos ya les pregunté, ¿sí? Ok, ok. Sí, a mí no. ¿A quién, a quién? Sí. A Dania. Dania. Ok, Dania. Lo que pasa es que ahorita solamente visualizo a cuatro niños, a tres niños, perdón, nada más. Te pregunto, Dania. ¿Do you like milk? Yes, I do. Yes, I do. Excelente. Así me van a ayudar, ya niños. ¿No se puede preguntar a Daphne? No se ve la cámara de ella. Ah, ya. Sí le pregunté. A ver, voy a volver a preguntar. A ver, Daphne. ¿Do you like milk? ¿No se ve la cámara de ella? No, no, I don't. No, I don't. Excelente. A Daphne no le gusta la carne. Sí, sí, sí es pasable porque ya vemos a algunos que no nos gusta la carne, ¿no? Ok, ya. A todos ya les pregunté, así que les continúe. Ya vamos a continuar. Recuerden que la pregunta es, ¿do you like? ¿Do you like? Y esta partecita de acá, esta parte de acá, donde dice milk, y donde dice milk, va a cambiar por otros alimentos, ¿ok? Por otras comidas. Pueden ser frutas, pueden ser vegetables, vegetables, ¿ok? Eso puede cambiar, puede cambiar esta palabrita. Pero la pregunta, ¿do you like? No. ¿Ok? Esta pregunta, ¿do you like? No. Y la respuesta tampoco puede ser, o yes, I do, que sí me gusta con la carita happy, o no, I don't, que no me gusta con la carita sad. ¿Ok? Entonces voy a borrar todo para poder pasar a la next, a la siguiente. Y aquí tenemos nosotros las preguntas que ustedes me van a ayudar a responder. ¿Ok? Voy a observar las caritas. ¿Ok? Yo voy a observar mis caritas. ¿Ya? Acá están todas las caritas. Y si veo la carita sad, yo voy a responder, no, I don't. Y si veo la carita happy, yo voy a responder, yes, I do. Y miren que aquí ha cambiado el alimento. ¿Ok? Miren, aquí ha cambiado el alimento. Ya no estaba ni milk, ya no está ni milk, ni meat. Ahora ha cambiado por fish, que fish es pescado. Rice, que rice es arroz. Cheese, que cheese es queso. Y bread, que es pan. ¿Ok? Entonces, ahora sí, yo le voy a preguntar a cualquiera. ¿Ok? Voy a abrir aquí mi texto. Y le voy a preguntar, a ver. Sale. Jimena y Abarrena. ¿Do you like fish? Y yo observo la carita. ¿Cómo responde? Si veo la carita sad, ¿qué responde? ¿Sí? No hay don't. No hay don't. Excel. No. Perdón. No hay don't. Listo. No hay don't. Excel. Ahora, a ver, por aquí está, Cristel. Cristel, acá tengo la carita happy. ¿Cómo respondo? ¿Do you like rice? ¿Te gusta el arroz? Y está la carita happy. ¿Cómo voy a responder? Yes, I do. Yes, I do. Excel. No digo que ustedes son súper. No me van a ganar ya. Alberto. Danex. El siguiente. Está la carita sad. Y me preguntan, ¿do you like cheese? ¿Te gusta el queso? No hay don't. No hay don't. No hay don't. Excelente. Y miren, todavía hay más preguntas, ¿ah? Más preguntas para los que... A ver, a ver quién tengo acá. Besada. ¿Do you like bread? ¿Te gusta el pan? Y está la carita... Está la carita happy. Yes. Yes. Yes, ¿qué más? Yes. 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 I... Ay. Bless you, bless you. Salud, salud. Yes, I do. Ok. Yes, I do. Entonces, ¿se fijaron, chicos? Cuando yo veo la carita sad, no hay don't. Cuando veo la carita happy, yes, I do. Ok. Ok. Ya, si es que me ponen las caritas. Si no me ponen las caritas, ya lo respondo según mis gustos, lo que me gusta. Ok. Ok. Listo. Vamos a borrar todo esto porque si no sale para la siguiente. Y vamos a pasar a la next. Y aquí tenemos más. Ok. Para los demás niños. Y le voy a preguntar a Matías. Matías. Do you like cake? Yes, I do. Yes, I do. Porque la carita me dice que responda con yes, I do. Ok. Yes, I do. A ver, tengo aquí a Saavedra. No, I don't. No, I don't. Excelente. Excelente. A ver, ¿quién tengo acá? Chávez, ¿do you like bananas? Yes, I do. Yes, I do. Ok. Yes, I do. Y más por acá. A ver. Cierra. Do you like apples? Cierra, Dafne. ¿Qué? Cierra. No me escucha, me parece. Ok. Jimena, calla. Do you like apples? No, I don't. No, I don't. Ok. No, I don't. Y por último, acá tengo a Venancio. Do you like strawberries? No, I don't. Ni yo. ¿Cuál es la Venancio? Tú eres Venancio, Luana. ¿Do you like strawberries? Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Excelente. I do. Muy bien. Excelente. Ok. Y quiero escuchar. Y quiero escucharlos a ustedes. Ok. Cada uno, cada uno va a pronunciar el nombre de cada alimento en inglés. No sabemos, yo les corrijo. Ya, de esta manera vamos a aprender a pronunciar. Ok. Listo, vamos a empezar. A ver, yo me encuentro aquí y aquí está Pérez. Según mi relación está Pérez aquí. Pérez, empezamos con la primera palabra. Ok. Ok, lo van a pronunciar como puedan, como piensen ustedes que se pronuncia. Luego me escuchan. Pérez. Ok, Pérez. Apple. 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 Excelente. Saavedra. Banana. Banana. Excelente. Chávez. Pear. Pear. Ok. Pear. Excelente. ¿Qué más tengo aquí? Eh, calla. Como tú puedas, mi amor, porque recién estamos aprendiendo. Como tú puedas. Y red. Pregúntame. Te escucho, calla. Red. Great. Excelente. A ver, ¿qué más está por ahí? Listo. Ahora tengo acá otro grupo. Alberto. Kiwi. Ok. Excelente. Keisha. Mango. Ya. Miren, ah. Esto se escribe igual en español, igual en inglés, pero se pronuncia así, miren. Mango. Mango. Ok. Estamos aprendiendo. No se preocupen. Ahorita yo no estoy evaluando. Estamos aprendiendo a pronunciar. Ok. Mango. ¿Ya? Listo. Lozada. 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 Watermelon, mish. Ok. Y es water melon. Ok. Water melon. Había una compañerita cuando estamos aprendiendo el inglés. Ella decía, ay, parece que la pronunciación de la sandía es guárdamelo. 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 Ja, ja, ja. Y es water melon. Ok. Water melon. Listo. Tengo la siguiente. Marín. Marín. Dicha. Dime, ¿cómo pronuncias esta palabrita? Como tú puedas. Pan. No, esta de aquí. Melon. Melon. Ok. Melon. Excelente. ¿A quién tengo aquí? Fabián. Fabián. Flam. 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 Ok. ¿Y sabes qué cosa es flam? Matías, ¿sabes qué fruta es flam? Ciruela. Ciruela. Excelente. Excelente, Matías. ¿Qué más tengo aquí? A ver. Camilo. ¿Cómo pronuncia esta palabra, Camilo? Como tú puedas, Camilo. Porque recién estamos aprendiendo. Tangerine. 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 Ok. Listo. Let's continue. Vamos a seguir. A ver, tengo aquí a Guayguas. Guayguas, Juan Rodrigo. ¿O no me escuchan? Me parece que no me están escuchando. Hola, Miss. Miss Jessica, yo sí te escucho. Hola, Miss. Yo también. Miss, acá estoy, acá estoy. Ah, Juan Rodrigo, pronunciame esto así rapidito que se nos pasan los minutos. Orange. Orange. ¿Cristel? ¿Qué? ¿Qué? Pronunciame esto, Cristel. ¿Qué? Cristel, como tú puedas. No sé qué pronuncias. Como puedas, como puedas. Esta palabra te estoy enseñando con mi cursón. Mira, ¿lo ves? Sí. Ya, como tú puedas. Como tú pienses que es. A ver. Es una fresa. No. Ya. Throw. Strawberry. Ok. Strawberry. Es la fresa. Sí. Ok, Cristel. Jimena. ¡Ay! Jimena Yavarrena. ¿Qué? Coconut. Fing. Fing. Ok, Fing. Fing es el higo. Miren, el higo. Higo es Fing. Besada. Lemon. Lemon. No, acá. Mira, mira lo que te estoy mostrando. Coconut. 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 Ok. La siguiente, la siguiente. Ubi, Dios. Avocado. ¿Cómo tú pienses, Valentina? ¿Cómo tú piensas? Avocado. Avocado. Ya, advocate. Ok, advocate. Es la palta. Alberto. Estamos aprendiendo a pronunciar todo. Ok. No, no se sientan mal porque se equivocaron o no se equivocaron. Igual estamos aprendiendo. Yo no estoy evaluando. Quiero que saber cómo lo pronuncian, cómo lo ven ustedes. Ya, no hay ningún problema. Ya para la próxima que yo les pregunte ahí si tienen que observar el video para escuchar bien. Ok, Alberto. Beach. 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 Quintana. Quintana. Mi. Ok. Tanek, el siguiente. Quintana. Mi, ¿me puedes señalar? Ya es Palm Grenade. ¿No lo puedes ver? Es Palm Grenade. Es Palm Grenade. Es la granada. Es la granada. Ok. ¿Han probado ustedes esta fruta? Sí. Sí, ya no. Esas bolitas pequeñitas. No, mami. Sí, ya no. Nunca la he comido. Pero tampoco en la vida real. Tienen que comerlo porque es rico. Y es muy nutritivo. Ok. Aquí tenemos, a ver, ¿quién de ustedes quiere pronunciar esta palabra? Que viene en las tortas, ¿ah? En todas las tortas trae. Sherry. Sherry. Excelente. Sherry. Danek. ¿Qué es eso? 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 Cualquiera. Cualquiera puede responder. Cualquiera responda. Lemon. Lemon. Excelente. Cualquiera puede coger y hablar, ¿ok? Danek. Miren lo que van a usar muchos en Halloween. Pumpkin. Pumpkin. La calabaza, ¿no? La calabaza. La calabaza. Ok, chicos. Y miren, acá tenemos, son vegetables, algunas verduras. Tenemos lettuce, tomato, potato, carrot, mushroom, pickles. Miren, estos son los pickles, son los encurtidos. Y acá tenemos un encurtido de pepinillo. Ok. Onion, que es la cebolla. Garlic, que es el ajos. Green pepper, ok. Y el pimiento, el pimiento que se usa para el arroz con pollo. We have cucumber, tenemos el pepino. El, el, el raspberry, que es la frambuesa. El blueberry, que es el arándano, ¿no? Que algunos ya lo hemos comido, ¿no? En unas cajitas tiene. Después tenemos aquí el cranberry. ¿Han escuchado del cranberry? ¿Alguien me puede decir que es cranberry? La C. Es Lenny. Mi Jessica. Cereza. ¿Apio? Soy Alberto. ¿Apio? Cerezas. A ver. Aquí lo habíamos visto, las. Cerezas. Cerecitas, ¿no? Mis ajos. No, el ajos es el carb. Las cerezas. Son cerezas. Son cerezas. Mi Jessica. Ajá. Son las cerecitas. Las cerezas. ¿Ok? Miren, acá tenemos el celery. Celery es el apio, lo que mamita usa para preparar las sopitas. Y el espinac. Tenemos la espinaca y ya se está pasando la hora. Acá tenemos another vocabulary, ¿ok? El arroz rice, el pollo chicken, salad, la ensalada, el pescado fish, el pork, la carne de chancho de cerdo, el sándwich, los chips, las papitas fritas, el espagueti, los tallarines, water, el agua, Luz, el jugo y el limonade, la limonada. Y con eso nosotros vamos a terminar. En fin. Y con las nueve y cero y cuatro. Sí, ya se nos hemos pasado cuatro minutos. Cuatro minutos, pero siempre, siempre la escuela nos da diez minutos más. Así que no probé, ¿ya? Pero ya nos hemos pasado cuatro. Así que chicos, practiquen el vocabulario, practiquen el vocabulario porque la próxima clase, the next class, les voy a tomar este vocabulario con las preguntas que hemos aprendido el día de hoy del Do You Like, ¿ok? Así que practiquen porque la siguiente clase les voy a preguntar y aprendan la pronunciación del nuevo vocabulario. No les voy a dejar homework, ¿ya? Pero sí para que se aprendan esas palabras de vocabulario. ¿Ok? ¿Quién me está preguntando por ahí? Yo, Dania. Dime, Dania. Te voy a dejar mi cuenta, Tatito. ¿Te puedo decir? ¡Oh, ya, no hay problema! Lubiana, toce. Rubí, catorce. Lubiana. ¡Mis! ¡Lubiana! También me puedes buscar. Ajá. ¡Mis, Jessica! Dime, ¿qué te encontré? No te encontré. Yo también te quiero decir en cuenta de TikTok. ¡Uy! ¡Oh, my God! Mi cuenta de TikTok es Crystal Yaddy. ¿Cristel? Yo ya no tengo celular. Ya, las voy a buscar, ¿ya? Las voy a buscar y las voy a mirar. Ya, niños. ¡Goodbye! ¡Goodbye, niños! ¡Goodbye, niños! ¡Goodbye, niños! ¡Goodbye, niños! ¡Nos vemos!